Hubo recado de Marcelo a Cristiano, es una ilusión tremenda despertar y saber que eres jugador del Real Madrid, el mejor club del mundo. La familia que tenemos aquí intentamos hacer todo lo posible para ganar todos los títulos, aseguró en la previa de la final contra el Atlético. A pesar de que el centro de atención es el encuentro contra los de Simeone, hubo turno para hablar de la Juventus. Y las declaraciones del lateral izquierdo sonaron a mensaje para su ex compañero, y es que el luso había sacado pecho presumiendo de «familia», días atrás en Turín, el internacional «verde-amarello», no quiso referirse a las noticias que le vinculan con una posible unión al flamante equipo del delantero portugués, de eso no voy a hablar. «Estamos en una final y debemos hablar de ello», replicó Marcelo cuando se le preguntó acerca de sus posibilidades de cambiar Madrid por Turín, «hemos ganado muchos títulos». El secreto es seguir trabajando, dándolo todo en cada entrenamiento, insidió en clave blanca, con respecto al encuentro en sí, alertó de que «el Atlético ha mejorado mucho desde las finales de Lisboa y Milán, pero nosotros también», y así imaginó la gran final. «En estos partidos hay peleas, juego bonito, de todo un poco. En una final puede pasar de todo, habrá que ver, creo que será un grandísimo partido».